Han habido seminarios, ustedes reciban con un fuerte aplauso a ese gran grabador puertorriqueño del barrio Tomás de Castro de Caguas, el pico de oro de la décima en Puerto Rico, don Luis Miranda Ahora seguimos en este llano y un saludo aquí a un matrimonio, Víctor Contreras y Aina Ramos Y para todos ustedes, un 6 antillano ¡Ay! ¡Cómo en el campo nací! ¡Cómo en el campo nací! Y del campo sigo haciendo a cualquier precio, defiendo ¡Ay, lo guibarito! ¡Fui aquí! ¡Adiós! Sergíbaro para mí, sergíbaro para mí, es ser un bien ciudadano, pero en mi suelo antillano, Los que se creen superiores, no conocen los valores, hay del jíbaro borincano No conocen los valores, no conocen los valores, hay usted no sabe los mejores, del jíbaro borincano Boricano Elegida a los campechanos Se levanta Allá en la sierra Y se va A cultivar la tierra Con su herramienta En la mano Llega la pala Temprano Llega la pala Temprano Tan pronto El día se asoma Y en las altas O en la loma Se pasa El día señores Ahí sembrano Frutos menores Para que El del pueblo Coman Sembrano Brutos menores Hay Sembrano Frutos menores Para que En el pueblo En el pueblo En el pueblo Ay dígame ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Dígame Qué pasaría Si el vivanano Labrara Ahí la tierra Y ahí cultivara Y el mercado se vería, el mercado se vería, bajo la conducta de amenaza, recuerde bien que la plaza del pueblo es para pasear, ahí no se puede sembrar, hay ya un día ni calabar, ahí no se puede sembrar, hay ya un día y calabar, ahí no se puede sembrar, hay ya un día y calabar. Ay, con el jíbano yo indico, con el jíbano yo indico sin máquinas extranjeras, ahí se hicieron las carreteras, mejores de Puerto Rico. Aquello fue a Palaipico, aquello fue a Palaipico, una gran obra, ella amada a los niños acusos, de tiranos, de déspota y de traidor, al que les robe ese honor al jíbano. Al que les robe ese honor, ay, al que les robe ese honor al jíbano. ¡Gracias! 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 Porque ellos también defienden, porque ellos también defienden, los jibaritos de aquí, los jibaritos de aquí, los jibaritos de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Mill piratas, el pico de oro de Puerto Rico!